Música Me llamo Álvaro Delgado, soy gerente general de la empresa Alimentos Procesados S.A., conocida también como Alprosa La empresa tiene 26 años ya en el mercado Y empezó como una empresa que fabricaba harina para panificación Después se fue involucrando más en los programas sociales Y participó en los programas de vaso de leche, papilla Y ahora estamos en los programas de desayunos escolares Música Desde el año 2002 la empresa viene desarrollando productos con marca propia Los cuales se comercializaron tanto aquí en el Perú como en el extranjero Fueron conocidos con la marca NutriKids, papilla, forti, profoot En este momento estamos dando y tratando de desarrollar más la marca profoot Envasando también productos como arroz, azúcar, avenas Estamos tratando ahora de comercializar productos de quinoa en el extranjero Con un mayor valor agregado Empezamos exportando granos Ahora ya exportamos harinas Harinas destruidas Harinas precocidas Expandidos Y es un nicho que lo pensamos ir explotando Música Estamos exportando productos lácteos a Venezuela Muchos años atrás Después hemos exportado los productos propios Como los achocolatados Y los energizantes que los hemos exportado a Bolivia Y hace dos años atrás Incursionamos en el negocio de la exportación de quinoa Básicamente en quinoa en grano En granos hemos exportado a Estados Unidos A Europa, a Japón Pero en productos con mayor valor agregado Lo estamos haciendo básicamente a Europa Música 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 Música